Y a continuación damos lectura a un resumen de la declaración de la delegación cubana asistente a París 2024, difundida en el día de hoy. Y dice así, La delegación que representó a Cuba en los Juegos Olímpicos de París 2024 regresa a la patria con la satisfacción de haber competido con dignidad y apego a los valores de nuestro deporte, inspirada en el legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el compromiso de darlo todo en cada salida, aunque no siempre los resultados dejaran los saldos deseados. En ese sentido, nos honra resaltar el mensaje de felicitación emitido por el general de ejército Raúl Castro Ruz a propósito de la coronación de nuestro abanderado Mijain López y los diálogos telefónicos sostenidos por el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, con el propio luchador y otros protagonistas principales de lo acontecido, donde también resultó clave la atención de nuestra misión diplomática y la casa Yo Soy Cuba en Tramble en France, que devino espacio abierto a la verdad de nuestro país. Con presencia en 53 de las 329 pruebas convocadas, la conquista de dos medallas de oro, una de plata y seis de bronce, ubicó a Cuba en el lugar 32 por países, lo que significó no satisfacer el propósito de un lugar entre los 20 primeros, pero aun cuando restan análisis más reposados, se impone ratificar que no hubo triunfalismo en esa aspiración. Y continuamos brindándoles la nota de la delegación cubana a París 2024. La delegación cubana, íntegramente conformada por exponentes del sistema deportivo cubano, sostuvo un comportamiento ético ajustado al juego limpio, la disciplina, el respeto a los contrarios y el espíritu de intercambio fraternal, y recibió estimulantes manifestaciones de simpatía en todos los escenarios, algo que agradecemos con sano orgullo, motivados por el prestigio internacional de la revolución. Despedimos una cita sumamente exigente, aclara la nota, que evidenció fenómenos como nacionalizaciones en función de resultados, incongruencias arbitrales y desempeños fraguados al amparo de recursos materiales y humanos, ajenos a los países de origen de sus protagonistas, contexto en el cual la Cuba bloqueada, atacada y calumniada, sin un solo atleta o entrenador importado en sus filas, volvió a liderar a Centroamérica y el Caribe, fue cuarta a nivel de América y escribió páginas desconocidas para no pocos países desarrollados. Es por eso que a solo horas del aniversario 98 de su natalicio, evocamos con especial cariño a Fidel, creador e impulsor de un sistema deportivo al alcance de todos. Reiteramos el elogio a nuestros atletas y asumimos inconformidades y debilidades desde lo que significa el compromiso de sabernos continuadores de su obra. Concluye así la nota de la delegación cubana a los Juegos Olímpicos París 2024.